Hola y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les traigo dos códigos nuevos que salieron con la versión 2.0 de Tower of Fantasy. Como siempre vayamos a la pestaña de intercambio y coloquemos los códigos que les dejo en el mensaje fijado. Con el primer código recibiremos un núcleo morado, y con el segundo 150 cristales oscuros y un regalo especial de Aesperia. Ambos los podremos reclamar desde el correo del juego. Recuerden que este tipo de recompensas puede tomar unos minutos en llegar. Bien, espero que el video haya sido corto y preciso. Nos vemos en la próxima entrega. Un fuerte abrazo. Chao. 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 Chao.